tenemos las piscinas que son inflables de 80 lempiras en adelante una que te costaba 400 la tenemos a 320 tenemos las piscinas rígidas y las piscinas de tubo por esta semana vamos a tener todos los precios toda esta promoción así es todo el mes de abril y en los meses siguientes siempre en rebaja ahora cuéntenos la otro surtido de productos como hielera aquí hay anafres todo lo que pueda ser relacionado con el verano esas vacaciones que se van a tener en esta semana mayor si contamos con hieleras a buen precio grandes pequeñas marca coleman flotadores pelotas ventiladores todo lo que se ocupa en el verano las anafres y todo esa para que mantiene estos precios además de eso pues hay un personal exclusivo preparado para poder tener todo el que así es siempre atendiendo primeramente al cliente atendiendo lo bien en todo lo que él compre ya sea las cosas del verano ferretería cualquiera de las cosas son mayoristas y son los únicos en cholo sí así es de mejor calidad vendemos atendemos bien al cliente siempre damos lo mejor puede ubicar con la dirección frente al registro nada más primera calle frente al registro nacional de las personas de soloma así que la invitación para todos los cholo menos invitamos que vengan a comprar todo lo que ocupan el verano lo van a encontrar en casa fara